amigos vamos a arcar con otra vez con kits vamos a ir con portugal con turquía y con escocia vamos a separar en capítulos como vieron en otros vídeos que estuvimos separando en capítulos también vamos a ir los kits de esta liga y después si vamos a enfocarnos un poquito más en el gameplay y un par de partidos en el modo simulación para que a varios ahí dando vueltas como preguntando a ver cómo lo veo yo por momentos lo veo bien por momento lo veo medio raro por momento el juego se siente un poquito mejor un poquito peor he tenido momentos en fifa que fifa nfc en la beta que me pareció muy bueno el juego pero por momentos muy malo che que linda la de porto o lindas me gustó la de porto las dos alternativas y visitante me gustó local y visitante del gil vicente moreirense nacional siempre moreirense tiene buenas camisetas nacional el río ave de santa clara está contando que en la beta tuve días de muy buenos partidos y después otros que el juego era bastante bastante medio fulero también con el fc 24 pasa lo mismo también si ustedes jugaron al 24 también se dan cuenta que hay días que el juego está muy pero muy bueno y otros días que está injugable el juego bueno por momentos hoy lo sentí como un poco injugable y por momentos como que estaba jugable no lo sentí súper bien pero por lo menos los sliders de cierta manera podríamos decir que funcionan sporting y vitoria y así pasa que portugal vamos a ir a turquía ahora vamos a turquía que tenemos dos estadios tenemos el fenerbahce y el garata saray local y visitante y una visitante y una visitante del termi sport y vamos con altaña sport y el basa que ir local y visitante también muy lindas esta roja está buena visitas y el bodrum visitas local y visitante ojalá que visitas sea el próximo equipo que tenga estadio en el juego gracias antepicos tepe local y visitante local visitante y alternativa local visitante y alternativa para el garata saray los dos equipos que tienen estadio en el juego gracias antepicos tepe local visitante estadios nuevos en el juego vamos a ir viendo también un poquito de eso voy a estar mostrando un par de gameplay después vamos a ir con stats de todos los equipos casi todas las ligas obviamente las más importantes local y visitante local y visitante samsung sport y si vas por local y visitante local y visitante pasamos al tram sport para cerrar con turquía local y visitante el transport y cerramos como le dije antes no vamos a ir a escocia vamos a cerrar scotland el verde ni celtic local y visitante local y visitante local y visitante el celtic con nuevas camisetas que linda la amarilla esta no la tenia vista que hermosa camiseta que hermoso kit con amarillo con los pantalones verdes medias verdes ese trébol enorme me encantó la camiseta suplente del celtic no la tenia para esta temporada la verdad que me sorprendí dandy y dandy united dandy fc y dandy united que linda la camiseta el celtic ahora me la quiero comprar herts mira que linda esta esta buena local y visitante quiero la amarilla esa ahora pero la voy a tener bueno me voy a tener el chino vamos a tener que chequear al chino al chino amigo que me la mande la nueva del celtic que la quiero la amarilla rangers y roscanti rangers local y visitante y alternativa esta buena esta con la nueva face el update de tavernier local y visitante lindas camisetas del rangers local y visitante de roscanti el johnston y el mirren local y visitante local y visitante del mirren y así cerramos vamos señores me voy a ir con la del celtic me quiero quedar con la del celtic mirá muchas caripelas celtic cheque linda la amarilla me gustó más el pantalón que la camiseta pero bueno está bueno bueno señores esto fueron las tres ligas Portugal, Escocia y Turquía en FC 25 no se olviden de dejar su like compartido y suscribirse al canal y vamos a estar recibiendo mucho más contenidos si quieren dejar algún comentario lo dejan abajo lo voy a estar leyendo chau 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 chau